Cuando por los campos de verde chumbera suenan las campanas de la madrugada y salta a los montes la luna lunera y a mi veravera te siento llegar aunque sé mi vida que lo estoy soñando que estás a mi lengua si yo en la lejío parece talmente que te estoy mirando rosado la rosa de mi corazón Penamora, Penamora que en martillo de tormento y en mi cielo a todas horas Penamora, Penamora que me quema fuego lento desde la noche a la aurora con un cuchillo yo me abriría para que viera mi corazón y qué penita que te daría al velo negro como el carbón Penamora, Penamora que me nubla la razón y es lo mismo que un león que por dentro me devora con un cuchillo yo me abriría para que viera mi corazón y qué penita que te daría al velo negro como el carbón Penamora, Penamora que me nubla la razón y es lo mismo que un león que por dentro me devora